Acá tenemos las personas que participaron en aquella ocasión con la donación del lugar, del predio. Acá Álvarez comentaba el esfuerzo de varios vecinos en construir este lugar que en principio... Fue el primero de Moreno Sur. Fue el primero de Moreno Sur y fue el segundo centro de salud descentralizado del hospital del partido de Moreno. El primero creo que fue el de Francisco Álvarez. Y este fue el segundo. Actualmente hay 40. Lleva un nombre muy caro al sentimiento de los morenenses, el doctor Corsi. Exactamente, el doctor Eduardo Corsi, un médico muy reconocido por su capacidad profesional y aparte por su desempeño. Este centro de salud recibe el nombre de él en su honor. ¿Cómo está funcionando hoy la sala? La sala funciona de lunes a viernes en el horario de 7 a 18. Tiene todos los servicios básicos que tienen los centros de salud. El servicio de enfermería está constantemente. Después tenemos clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología. Creo que no me olvido de nadie. Tenemos un grupo de diabéticos, un grupo de autoayuda, que se reúnen los días martes a la tarde, reciben la medicación, son controlados. Hasta tenemos una profesora de educación física para los diabéticos, que están un poco vagos con eso. Pero bueno, el municipio les pone ese recurso para que puedan mejorar su estado de salud. Doctor, vemos una muy buena relación entre la comunidad y ustedes, los prestadores de salud. Algo que en otros lugares no es muy común. Hay como una situación contrariada a veces cuando alguien busca salud y no la tiene. Acá vemos que hay una unión, una mancomunión entre la comunidad y ustedes. Sí, lo que buscamos es tener siempre una relación fluida con las demás instituciones. Esto es con los colegios, las escuelas. Todos los años organizamos una ronda de salud escolar en las escuelas de nuestra área programática, que son la escuela 35, la escuela 17 y la escuela Mariano Moreno. Tenemos buena relación con los comedores que están en la zona, con algunas instituciones de salud, con los lugares donde están los niños, con los hogares. Es decir, tenemos una buena relación. Y la comunidad que colabora, ¿no? Y la comunidad que siempre colaboradora, en este caso por quienes hemos convocado hoy, pero bueno, siempre estamos presentes con eso. Doctor, ¿qué población atienden aproximadamente? ¿Qué promedio de prestaciones tienen? El promedio mensual de prestaciones está alrededor de las 700, 700 prestaciones por mes. El área programática de este centro de salud es pequeña en extensión, pero es muy populosa. Tenemos una cobertura para aproximadamente 18 o 20 mil personas. Perfecto, gracias a todos. Una cosita, si no lo digo, después también tengo algunos conflictos. Cecilia llegó acá hace 8 años, 10 años. Vino como personal de maestranza. Y ella inició sus estudios de enfermería estando acá trabajando de mucama. Con la ayuda de todos los compañeros, ella culminó sus estudios y ahora está en la función de enfermera. El título de ella es un poco de cada uno de nosotros y así lo sentimos. Te lo digo porque si no después me pasa la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.